hermano realmente como que mi respeto al man tú sabes yo honestamente pues no soy como muy consumidor de lo que el hombre hizo pero entiendo que el tipo ha tenido un gran impacto y una influencia grande en lo que es la comunidad y la escena de hip hop latino internacional y si se la tengo que dar full ok tú se la tienes que dar pero yo te pregunto en algún momento dado tuviste la oportunidad de conocerlo y hablar con él no a él nunca lo conocí y trabajaste junto a 79 de juan y otros raperos que ya he mencionado aquí de básicamente esa misma generación tuya sí muy que hoy hoy todavía están tan activo que por aquí por ahí anda 79 produciendo no sé ellos todos continúan básicamente trabajando de me dijiste que saliste en la bóveda de de yalsi creo que ese disco se llama así la bóveda de yalsi cuál fue el tema que grabaste ahí bueno eso fue un tema bien a lo loco que yo hice como que ahí despechado en aquel momento yo era un chamaquito de como unos 20 21 años este no hay y no tenía ni métrica ni ni nada fue como verso 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 y ya este lo grabé en dilap eso ahora que el estudio de eco hace muchos años mano en el estudio de eco o sea que es parte de esa generación de del hip hop tenía un espacio allí que el que él tú sabes el brindó allí para yo no sé cuáles fueron los acuerdos pero él brindó ese espacio para yo sé que allí se grabó la única canción que era de vanguardia completa que yo también salía y ahí también se grabó un discaso que se llama tropical storm que tenía un trabajo con un combo de raperos bien duros también y estaba sucediendo un montón de cosas de las estudios en ese momento de agua están mencionando aquí en el chat el nombre del estudio de grabación y haber trabajado con con toda esta gente ya me dijiste que son unos duros que honestamente está te gustó esa 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 etapa y esa época entonces el vero cantagallo que ya me dijiste de dónde sale el nombre del personaje y aún continúa activo mario si este continúa activo no no esté necesariamente haciendo rimas ni rapeando este yo fundé un grupo este como para el 2013 con el mismo rap pero de ciencia ficción que se llama doctor e hicimos un grupo de verdad como que un poquito más fuera de lo que eran los esquemas de rap consciente y eso como que este más como le dirían en braggadoches este entrando a a esquemas un poquito más sobreño de hacer rap y eso con otras influencias que también de rap que a nosotros también nos gustaba y ese grupo se llama fuete billete y ese grupo pues se le atribuyen ciertas cosas que yo creo que son un poquito ostentosa decir porque pues por ejemplo el trap es una música que existe hace mucho tiempo este pero dicen que exacto dicen que ustedes fueron los primeros en en cantar trap yo quiero que hoy en este episodio tú confirmes si eso es así yo creo que como como te mencioné pienso que que un poquito como que palabra utilizo este pretencioso tú sabes decir una cosa como esa porque a lo mejor nosotros fuimos uno de los primeros que tal vez trajo esa estética y ese estilo pero había gente que simultáneamente le estaban subando estaba Mike Towers estaba este Álvaro Díaz pero ya en esa época estaba Mike Towers y Alcángel había hecho una cosa que se llamaba El Pistolón que realmente yo no encuentro que es como otra en términos de lo que es el crema de rima pero pero si se acercaba mucho a lo que es y y este yengo también tiraba sus cabronerías tú sabes tú estás mencionando raperos que básicamente todavía están en la escena pero tú grabaste trap primero que esta gente ¿se lo puedes contestar con un sí o un no? yo creo que yo creo que sí ok aquí en el chat hay un caballero un seguidor que Giovanni Denizar dice que que tú eres muy humilde para aceptar eso pero ustedes fueron los primeros que introdujeron el trap en Puerto Rico el grupo fuete billete óyeme eh yo llegué a escuchar eh sobre el fuete billete de verdad que sí muy duro eh desde que comenzaste ¿cuál fue eh tu línea de estuviste en en el rap eh eh social de temas sociales o o tú estuviste en el underground como tal yo soy una dicotomía mano bueno yo soy una contradicción total porque pues obviamente yo tengo conciencia de clase tengo conciencia social este estoy soy soy una persona que tiene un entendimiento bastante profundo de lo que está sucediendo aquí en el planeta tierra pero a la misma vez me gusta lo mundano lo banal el vacilón este me he ido por los caminos del mundo he hecho este este he sido distintos tipos de personas este y pues tal vez lo sigo siendo este este fíjate eh yo quiero que tú me digas cómo entonces tú defines tu estilo musical y y en qué te diferencias de de otros artistas dentro de la escena del rap porque por lo que tú me estás diciendo o o o no por lo que tú me estás diciendo no no por la historia que ya conozco sobre sobre ti de acuerdo a mi investigación porque tuve que hacer una investigación eh además de que tú eres además de que tú eres de los más duros estuviste en grupos que estuvieron bien pegados dentro de la escena o sea mastilo eh ciencia ficción y el último grupo fue de billetes mi hermano o sea eh estuviste eh dentro de unos grupos que estuvieron bien pegados que cuál es la diferencia o sea que esta diferencia de los demás yo creo que a mí me diferencia de los demás que a mí me gusta la música y me gusta toda la música y al ser eso cierto yo me mantengo en sintonía con el pulso de lo corriente wow y me gusta la música desde desde antes y me gusta la música de ahora y me conozco los estilos de ahora y sé lo que está sucediendo ahora y me encantan los diablos de lloren y toda vida meto a toda esa vuelta desde lo nuevo lo conozco me conozco los estilos que están atacando y me lo digo y me gusta y soy aficionado del rap entiendes como que me gusta me gusta la música no como que no sé estoy en sintonía con el pulso te gusta la música pero eres un líder no un seguidor sí lo que pasa es que a mí se me hace difícil como que autodenominarme cosas como que el pionero el que hizo esta como que esas son cosas que yo siento que si alguien la va a decir tiene que ser la otra gente que me lo diga entiendes como si no es correcto y y déjame decirte para que eh los seguidores de este podcast hayan estado insistiendo en que se entrevistara a a a don severo eh cantaclaro eh tú tuviste que impactar grandemente dentro de la escena desde que comenzaste eh han mencionado grupos o o artistas que están eh activos actualmente dentro de la música urbana y demás eh pero y que te gusta la música eh fuertemente aún así eh don severo canta claro que el personaje o feliz prefiere estar más en 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 ese anonimato no 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 no